El equipito de FUT Champions, el equipito de FUT Champions Pues efectivamente chicos ya tenemos por aquí el vídeo del equipo y es que ya han llegado los TOTS por fin muy importante estas semanas hacer muy buen resultado porque a partir de 14 victorias, lo que es Rango 4 empiezan a dar sobre de 3 TOTS El objetivo siempre es hacer 14 victorias pero estas semanas más aún o sea no podemos fallar las 14 victorias Suscríbete al canal para no perderte el resto de vídeos que vayamos subiendo y te dejo abajo en la descripción todas mis redes sociales para que me sigas donde tú quieras, vamos a ver el equipo Vamos a jugar con la 4-3-2-1 que de momento es la formación que mejor me está funcionando porque te permite atacar muy bien y con esas tácticas que tenemos que ya la visteis en otro vídeo en el canal hace poquito defendemos en 4-4-2 y se defiende muy bien Me ha costado bastante elegir qué equipo utilizar porque quería utilizar muchos intransferibles para no gastar demasiadas monedas y por desgracia se ha quedado fuera Caligiuri, Brozovic, Chiellini y Perisic que son probablemente mis mejores intransferibles pero creo que sobre el campo al final lo que tengo aquí es lo mejor En portería tenemos a Iker Casillas Prime que me tocó en un sobre de Icono Prime de los Iconswaps que si no lo visteis es porque no me seguís en Instagram lo subí en Instagram y en TikTok el sobrecito que lo abrí con mi novia claro, no me seguís en el resto de redes pues no os enteráis Bueno, la verdad es que me está gustando más de lo que esperaba porque cuando yo probé a Casillas en la cuenta del Madrid el Casillas medio me dejó un poco frío y la realidad es que ahora mismo este me está parando muy bien no sé si es que noto diferencia entre el medio y el Prime pero la realidad es que me está pareciendo bastante buen portero tiene parada con los pies que es importante y sale a por los centros que también es muy importante obviamente le falta altura pero bueno, buenos reflejos y tal es gratis, lo voy a usar en la pareja de centrales tenemos muchísimo carisma porque vamos con nuestro querido Pepe que era un SBC que era prácticamente gratis y con Robinson que era gratis porque es una carta de objetivos se hacía en Squad Battles me ayudó un colega a hacerlo que lo hizo él y realmente es una pareja de centrales prácticamente gratis muy 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 barata y que me están gustando mucho los dos me parecen muy buenos centrales ambos están bastante bien Robinson 90 de ritmo de verdad porque tiene 89 de aceleración y 90 de velocidad no es de estos que tienen el ritmo disparejo y tiene 99 de velocidad y 83 de aceleración se tiene una aceleración que está súper bien para un central se mueve bien, defiende muy bien la verdad que me gusta mucho y Pepe me parece muy bueno me parece un SBC increíble que sacaron porque se combina que es una liga diferente y demás para hacer equipos distintos con que la carta es muy buena que era prácticamente regalado y que encima es Pepe que además para equipos temáticos y eso te viene de coña porque muera una barbaridad en los laterales he querido priorizar laterales que fuesen buenos con los pies que fuesen buenos en ataque porque habrá tramos del FUT Champions en los que juguemos con la 3-5-2 y se queden como carrileros y tenemos para empezar este vinagre que es un jugador que a nadie le ha importado nunca que estaba en el nivel 30 del pase de temporada yo me lo hice porque me daba perfect link con Mateus Nunes me daba link verde con Cuaresma cuando salió luego encima ha salido este Pepe y obviamente es una carta que tampoco parece increíble pero es que con los pies es muy bueno tiene muy buen pase, buena agilidad y desde que los jugadores de Dux me dijeron que les importa mucho que los jugadores los laterales, perdón, sean buenos con los pies pues ojo, porque realmente tiene 80 de defensa pero porque de cabezazo y entradas no va muy bien pero Robo es 84, capacidad defensiva 82 corre bastante porque al final le tengo la cartita de sombra y de momento en ritmo no me está echando para atrás y pase muy bien pero la realidad es que básicamente es para meterlo con química no hay más y el señor Dest que ya sabéis para mí es mi lateral favorito este año me parece el mejor lateral que yo he probado buenísimo de los mejores SBCs que han salido en todo el año bueno atacando bueno defendiendo 4 y 4 buen posicionamiento de ataque siempre que lo puedo meter con química lo meto la verdad y es la primera vez que lo meto sin meter a Piqué con link de estadounidenses anda que no tiene carisma esta defensa no me jodáis centro del campo es muy importante en esta 4-3-2-1 porque los centrocampistas atacan mucho y tenemos como pivote evidentemente a Vieira que estuvo a punto de caerse del equipo porque estuve pensando jugar con Brozovic y con Perisic y para eso tenía que quitar a Vieira pero al final Vieira se queda porque encima por química lo necesitamos es muy importante pivote increíble ya lo sabéis me tocó en un SBC de estos de Icono Prime no hace falta que os cuente mucho me parece el mejor pivote que he probado en todo el año con muchísima diferencia y está haciendo un FUT Champions absolutamente increíble y le acompañan para empezar Mateus Nunes una carta de objetivos también de Squad Battles aquí se nota que esto es un equipo currante objetivo de Squad Battles objetivo de Squad Battles y el nivel 30 del pase de temporada acojonante esto pero es una carta que creo que pasó muy desapercibida y a mí me flipa o sea es increíble lo bueno que es lo hace todo bien absolutamente todo bien es bueno físicamente en defensa, en ataque 4 skills, 4 pierna mala regate, pase lo tiene todo físico, altura o sea es una carta realmente alucinante siempre que puedo lo meto y ahora queda link verde con este Pepe que también es buenísimo es que este triángulo de aquí es prácticamente gratis Vinagre es el único que es un poco más flojito aunque me está gustando pero este triángulo es completamente gratis Pepe bueno era casi gratis y el otro centro acampista es este Demsei que lo he fichado casi como inversión quería gastar pocas monedas como digo para poder tradear y demás ahora con los TOTS y claro como han anunciado que van a salir TOTS de la MLS yo entiendo que en el momento en el que salgan este tío subirá por huevos porque le va a dar link verde a todos e incluso a algunos de ellos le da perfect link importante esto que os digo este link es perfecto porque es de la MLS y estadounidense entonces dije mira pues por si acaso sube más adelante pues lo ficho ya de momento he bajado 10.000 monedas soy así desgraciado pero la verdad que no me está entusiasmando de momento eh se le nota el TOTS es un poco tosco no sé en el campo se nota muy grande y no se gira especialmente bien físicamente guay pero le falta un poquito de precisión y tal bueno seguiré probándolo porque queda mucho FUT Champions por delante ha participado la verdad en un gol cada dos partidos que no está mal ojalá y termine callándome la boca porque es un pavo que por números tiene que ser increíble y por último los tres de arriba que tenemos son este Bamba que nos tocó en su día cuando estaban los FUT Fantasy por ahí Wehorst mi jugador favorito 55 goles en 53 partidos teniendo en cuenta la cantidad de gente que se te va nada más empezar el partido con empate o marcándose eso da igual pero en general teniendo en cuenta la cantidad de gente que se va este año igual es que terminar partidos terminados ha terminado 45 40 y algo 40 y lleva 55 goles es un puto enfermo es el mejor jugador que proba este año probablemente mi jugador favorito del año tremendo junto al señor Enteca obviamente que está siempre en nuestros corazones y arriba vamos a tener a Cuaresma Cuaresma cuando lo probé en su día me parece que le faltaba tiro y que no se movía especialmente bien me está viniendo muy bien un delantero con 5 skills 5 pierna mala pero es verdad que el tiro le falte un poquito mucha gente dirá Pablo pero juega así lo lógico es que Cuaresma sea el delantero y Cuaresma sea el SDD yo empecé al FUT Champions jugando así pero notaba que Cuaresma no se mueve tan bien como cuando está de SDD realmente por las tácticas al final los dos delanteros son estos dos y Bamba cae como a banda pero cuando está de SDD es como que ataca la espalda del lateral ataca el hueco entre el lateral y central y con el físico que tiene ahí es donde más brilla yo os recomiendo que si lo tenéis lo probéis ahí porque ya no solo concentra el segundo palo sino en general es como que ataca muy bien ese espacio y he decidido al final pues prescindir de que el delantero sea un poco peor y que al final que marca los goles es este tío es el SDD y así es como se queda el equipo creo que he conseguido encontrar un equilibrio obviamente así es como jugamos in game pero la química la hacemos de otra manera se quedan Weahors y Mateus Nunes con 8 pero todos los demás tienen 10 de química así que yo contento y creo que he conseguido encontrar un equilibrio guay entre que el equipo es bueno y creo que está muy chulo muy original con este triángulo aquí de estadounidenses los jugadores de liga portuguesa por ahí Weahors y tal cartas de objetivos creo que he conseguido un equipo bastante original pero también me parece competitivo donde creo que nos falta un poco de bomba es arriba me gustaría algún otro tío con 5 de skills o que Cuaresma fuese mejor tenemos además de suplentes Caligiuri Peris y Chital que son cartas muy buenas y que desde el banquillo hacen bastante daño pero lo dicho creo que tenemos un equipo muy guay espero que nos dé para hacer 14 victorias porque me encantaría traeros sobres de 3 tots al canal es algo que jamás en mi vida he abierto porque nunca he tenido opción de conseguirlo y este año que estamos justo luchando por rango 4 a ver si puedo traeros vídeos como esos abriendo sobrecitos guays y que veáis recompensas chulas que os lo merecéis chicos suscribíos al canal para no perderos el resto de vídeos sobre todo el resumen y las notas que traigamos de estos jugadores que ya volvemos con la rueda de FUT Champions y nos vemos chao os quiero chau chau